Carlos Antonio Díaz Díaz dijo a este noticiero que algunas vías de acceso de su municipio están deterioradas, pero que trabajan para solucionar cada necesidad en su municipio. Las vías de acceso a las vías internas del municipio hoy lucen en mala condición, pero ya hay proyectos que se están ejecutando en este momento y muy próximos a otros que ya van a ser intervenidos. Tenemos algunas de las calles, que es la calle antigua que nos une a Hualocócti y San Simón, pero en cuanto a eso nosotros ya estamos interviniendo alrededor de unos 400 metros, hace más o menos un año intervenimos otros 400 y ya prácticamente a nosotros nos queda muy poco y luego le corresponderá al municipio vecino hacer la parte que corresponde en cuanto al límite, que es la parte de la jurisdicción de cada municipio. El Edil se refirió a los fondos del FODES, asegurando que no son suficientes para realizar más obras, pero que se hacen convenios para responder a la demanda. Los fondos municipales jamás serán como suficientes, la asignación del gobierno no es suficiente en cuanto al desarrollo de los municipios, dado que la municipalidad tiene que intervenir en todas las áreas, tiene que intervenir en calles y eso es correspondencia del Ministerio de Obras Públicas. Tenemos que invertir en mejoramiento de escuelas y eso corresponde al Ministerio de Educación. Tenemos que apoyar en ese caso el mejoramiento de unidades de salud o las campañas de fumigación y eso corresponde al Ministerio de Salud. Entonces difícilmente las municipalidades no alcanzan ese fondo porque son demasiadas las competencias, que la ley o que el mismo gobierno asigna el FODES difícilmente es suficiente al municipio. En cuanto a su aspiración a competir en las próximas elecciones, dijo que ya está ratificado y se prepara para la contienda electoral. Bueno, ya el partido efectuó su proceso, digamos, interno, que consistió en hacer un sondeo en la población y luego hacer su propio análisis. El partido por lo menos en buen momento ha ratificado, ¿verdad?, que mi persona en la calidad de alcalde puede participar una vez más en el municipio y bueno, nos llena de satisfacción por dos cosas. Primero porque tenemos una población, ¿verdad?, que nos está pidiendo de que nos reelijamos, de que buscamos la reelección, pero obviamente yo les hice ver, ¿verdad?, que eso depende de la evaluación que el partido haga y que lo ratifique o no, porque de alguna forma hay que ser institucional, ¿verdad?, el partido es quien tira las líneas respecto a eso, pero ya tenemos una población que también efectivamente quiere ratificarnos y estamos contentos de eso. El alcalde dio estas declaraciones aquí en Gotera, mientras hacía gestiones propias de su trabajo municipal. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.